Todavía está hinchadito Una disculpita Las mamás presentes Acércate a mí No me suelte Mis brazos se desquician Al mirarte y no tenerte Se acuerdan de ti Que tantas veces Se aferraron a tu cuerpo Huyendo de mi mente Me voy a escapar En el agua, en el mar En tu caída de pena Cantando de una ranchera Por fin Vuelvo a tener el cielo Abrazada de tu cuello Y huyendo entre tus dedos Sentir tus besos de madrugada En el piano no me lo oigo con tu voz Resucitamos tras este amor Que nunca terminó En el piano no me lo oigo con tu voz De la culpa va a ver tu carita de fe, cantando de esta ranchera, por fin, vuelvo a tener el cielo, abrazada de tu cuello y la luna entre tus dedos, sentir tus besos empadrucados, empeñándome el oído con tu voz, resucitamos tras este amor que nunca terminó. Acéptate a mí.